Les pongo para compartir el tutorial, esperen que estén compartiendo en tal aplicación. Me avisan cuando lo vean, porque todavía no lo vean. Todavía no lo vean. Claro. Espérenme, espérenme. No, Vicky. ¿Ahí está? Todavía no. Ahora sí. Ah, ya hablé al principio. ¿Ahí está? Sí, sí, bien. Bueno, buenos días a todos, los vuelvo a saludar, bienvenidos. Ya dijo Ana Lía, somos la Presidencialidad de Concurso, y están todos mis compañeros, Martela, Silvia, Guillermo, mi ingeniero, Nalini, que es mi pressecretario. Y bueno, nos hemos estado capacitando, trabajando y estudiando para poder ayudarlos a ustedes en esta nueva modalidad, que es la virtualidad de los concursos. Esta charla la dividimos en dos partes, digamos, en una primer parte, les voy a compartir y describir lo que hemos tratado de resumir este PowerPoint, que son las nuevas reglamentaciones vigentes en cuanto a lo que es los concursos docentes virtuales. Y a medida de la segunda parte, al finalizar el tutorial, la presentación del tutorial, si les queda alguna duda, alguna pregunta, consulta, la podemos tratar de contestar para finalizar la presentación del tutorial PowerPoint. Bueno, empezando, los concursos virtuales docentes, tienen dos nuevas reglamentaciones, que son la resolución 59 del HCS del 2021, de este año de marzo, y la resolución 201 del HCD, también de este año del 2021, de nuestro consejo directivo. Este tutorial, tanto el tutorial como la reglamentación, todo está cargado en la página de la facultad, o sea que ustedes pueden bajar la resolución, leerla, nosotros en este tutorial tratamos de hacer un resumen de los aspectos, los puntos más importantes, destacando algunas otras cuestiones, o subrayando palabras que a lo mejor no les son familiares, digamos. Pero todo está en la página de la facultad, ustedes entran a la sección docente, concursos, ahí están las convocatorias, las reglamentaciones, y también los tutoriales. Bueno, tenemos una nueva dirección de mail, una nueva dirección de mail, que es, específicamente la hemos creado para lo que son los concursos virtuales, que es concursosvirtuales.pci.nc.a. Nosotros en la Prosecretaría de Concurso estamos como dividida en dos áreas, o sea lo que es puntualmente la sustanciación y concursos, y control de gestión docente, tenemos un mail general que es concursos.pci.nc.a.pci.a. Pero lo hemos ahora puntualizado, lo hemos creado este puntualmente, para que sea más específico y sea más rápido, digamos, lo que es la identificación del tema del correo. Bueno, empezando, la resolución, la reglamentación más importante, es la resolución 59 del HCS 2021, que tiene como objetivo esta resolución instrumental, o sea la reglamentación vigente, para la provisión de los cargos de profesores regulares de la universidad. Reglamentarlo de manera virtual, a fin de que de poder continuar con la sustanciación de los concursos. Nos pasó, y es de puro conocimiento, que nosotros en el año pasado, en el 2020, a principios de marzo, habíamos empezado con un llamado concurso, y bueno, por el tema de la pandemia y del decreto nacional, del decreto nacional, se nos suspendió toda la actividad, y lo que hace esta resolución es justamente dar continuidad a la sustanciación de los concursos que quedaron sin realizar. Como aspecto más importante, o detallando lo que son los artículos más importantes de la resolución 59, justamente dispone que se continúe con los procesos de los concursos de profesores regulares, ya sean titulares, asociados o adjuntos, cuyo trámite se hubiese iniciado al 20 de marzo del 2020, y que quedaron suspendidos, como dije, por todo lo que nos ha pasado, lo que ya sabemos. Y dispone que los postulantes a los concursos deben realizar su inscripción mediante CIGEVA. Esto está subrayado en Neivita porque más adelante vamos a puntualizar y explicar justamente qué es la postulación de inscripción en CIGEVA. La postulación en CIGEVA, como les aclaro abajo, debe estar de acuerdo a la establecida en el artículo 11, la resolución 433 de 09, resolución que está cargada en la página de la facultad, y si ustedes ven el artículo 11, detalla todo lo que hace a la inscripción en el llamado concurso, lo que se debe presentar. Bueno, y la resolución 201 de nuestro Consejo Directivo del 2020, adhiere en todo a esta resolución del superior, y dispone la continuidad de los procesos de los concursos de profesores auxiliares, cuyo trámite también se hubiese iniciado el 20 de marzo del 2020, y bueno, los que quedan suspendidos por los niveles de aislamiento, descansamiento social, preventivo y obligatorio. Bueno, actualmente ahora, ya hablando de lo que es el trámite, en este tutorial, dividimos, tratamos de hacerle como más fácil de entender lo que va a ser el proceso de la inscripción al llamado concurso. Y tiene sus etapas. La primera etapa, y la primera palabra que surge es IGEBA, como dije antes, lo primero que hace la próxima edad de concursos es, mediante una comunicación oficial por KDE, que para los que no conocen el KDE, es el sistema virtual que ahora utilizamos para todo lo que es gestión de documentos electrónicos, y pedimos la apertura de convocatoria en SIGEBA, y la creación de un correo específico del concurso. Este segundo ítem, correo electrónico específico del concurso, también, en fin y una más adelante, voy a detallar puntualmente para qué pedimos su creación. Bueno, acá le decimos que solicitamos por comunicación oficial la creación, ¿por qué? Porque SIGEBA, para los que no saben, no es un sistema de la facultad puntualmente, sino que es un sistema que depende de la personalidad informática de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos que pedir, mediante comunicación electrónica, la creación de estos dos ítems, tanto de la apertura de la convocatoria, como del correo específico. En este pedido vamos a detallar el tipo de concurso, la categoría, la dedicación, dependencia, el año, bueno, todas las cuestiones, números, resoluciones, que hacen al concurso. Y lo más importante es la fecha de apertura y el cierre de inscripción al concurso. SIGEBA, como puse entre paréntesis, es un sistema automático, a modo guaraní. O sea, se programa una fecha de apertura y una fecha de cierre con un horario. Nosotros lo usamos mucho para control de gestión docente, y tiene un horario. Por ejemplo, se cierra la inscripción o se cierra la presentación a las 23.59 de tal día. Es automático. Es decir, que tienen que estar como atentos a este tema, por eso lo puse en negrito, porque por ahí quieren hacerlo después. Y el sistema se cierra solo, nosotros como facultad no lo manejamos, no lo podemos volver a abrir para la inscripción. Es algo que tienen que tener bien presente. Bueno, ¿cómo es la postulación en SIGEBA? No sé si todos conocen o han visto o conocen justamente este sistema. Lo primero y principal es que el postulante debe crear un usuario en SIGEBA. Yo acá en el tutorial les hay un link que los lleva a un instructivo creado por la profecitaria informática, no es nuestro el instructivo, donde les señala los aspectos más importantes de lo que es la creación del usuario y las postulaciones. Es un modo de guía que está bien detallado para hacerlo más fácil para entenderlo y para hacerlo. Les muestro rápidamente esta pantalla de SIGEBA. Ustedes entran al sitio SIGEBA.UNC. Puntúe a puntuar. Acá mismo tienen el link de ingreso, porque SIGEBA lo usan en todas las universidades. Es un sistema de CONICET. Entonces hay varios SIGEBA. Este es puntualmente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, si ustedes ya tienen usuario y contraseña, bueno, tienen el acceso directo. En el caso de que no acuerden la contraseña, también tienen un link para poder recuperarla. También, como más a cargo del tema, que como se hace cada cinco años en cuanto a gestión docente, por ahí crean un usuario y no se acuerdan qué nombre pusieron. También se pueden recuperar. Mandando un mail acá abajo donde dice consultas a los SIGEBA.UNC.A.Puntuar, con el número de documento, les pueden recuperar tanto el usuario como la contraseña. Porque si ustedes ya crean un usuario hace mucho tiempo, y quieren poner uno luego, no los va a dejar el sistema, porque ya está como registrado sus datos, el documento y demás. Bueno, para los que no tienen y no tienen nada en SIGEBA, acá les da la opción de registrarse. Es fácil, es como crear una cuenta de mail. Les va a pedir, como dice acá, una serie de datos básicos, nombre, apellido, etc. Y lo más importante que vamos a ver más detallado en otras filminas, lo que les va a pedir es una dirección de correo electrónico. Esa dirección de correo electrónico va a ser declarada, porque SIGEBA es una declaración jurada. Yo todo lo que cargo en SIGEBA lo estoy declarando. Entonces, la dirección de correo electrónico que yo pongo en SIGEBA va a ser considerada la dirección de domicilio electrónico. Antes estábamos acostumbrados a todo lo que era el papelerío. Cuando íbamos a mesa de entrada y presentábamos los papeles, la inscripción llamó concurso, mesa de entrada nos pedía una dirección de domicilio real, cercana a la universidad, para poder notificarlo. En este caso, en modo virtual, todo pasa a ser electrónico. Entonces, el domicilio electrónico es declarado el domicilio de todas las comunicaciones entre la universidad y nosotros, entre ustedes y la universidad. Bueno, volviendo para atrás, esto está todo, lo pueden ver ustedes bien detalladamente después, al instructivo, es fácil de interpretar. Solamente si tienen SIGEBA es un sistema que tiene muchas ventanitas y cositas para navegar. Es interesante por ahí ponérselo con tiempo a ver todo lo que yo puedo ir cargando. Bueno, sirve mucho a modo del currículum, porque tiene muchos ítems que ahora los vamos a ver para completar. Bueno, como les dije, SIGEBA es automático, la postulación, lo más importante que les dije recién es constituir domicilio electrónico y luego de completar el SIGEBA, usted cuando entre en el SIGEBA... Dice, dame un segundo. Ahí vamos a agregar que ese domicilio electrónico, para los que somos UNC, tiene que ser obligatoriamente con correo institucional. Tiene que ser sí o sí con dirección de UNC. Y eso se puede cambiar, ¿no? Porque algunos tenemos los correos puestos de hace años, se puede cambiar el nombre. No, no, no. Todo se puede cambiar. Sí, sí, más adelante está en una de las filminas, que se los vuelvo a recalcar. Más adelante está. Y SIGEBA se puede modificar todo, o sea, no es un sistema quieto. O sea, uno lo puede ir actualizando, a medida que voy haciendo un curso, lo cargo, o no sé, tengo otra, algo para agregar en los distintos módulos que tiene. Todo eso se va como actualizando, es a modo de currículum. Y más adelante se los recalco el tema del domicilio, del UNC. Bueno, cuando ustedes ingresan a SIGEBA, que lo van a ver en el instructivo, también está la captura de pantalla, les van a aparecer dos roles, o sea, dos ventanitas. Una es la de completar los datos, que lo van a completar, qué ventanitas tiene SIGEBA, y después está la de postulación. La de postulación. Una vez que completen SIGEBA en el banco de datos, se deben postular a la convocatoria, teniendo en cuenta la fecha de apertura y de cierre, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden ir completando ahora SIGEBA, cargando a las demás, pero no, todavía no está el acceso, no está, no, no el acceso, todavía no va a estar la convocatoria de SIGEBA abierta. Entonces, por ahí, hay que prestar atención, porque por ahí se creen que cargando SIGEBA los datos y demás, ya está. No, son dos pasos distintos. Uno es completar SIGEBA y otra cosa es postularse a la convocatoria. Cuando ya tienen todo cargado, se postularon, y ya tienen finalizar, o sea, la parte de SIGEBA, envían la presentación. SIGEBA le da la posibilidad de descargarla, abajo les va a decir, o enviárselas al mail, o descargar esta presentación. La pueden enviar en borrador también, antes de enviarla, la pueden enviar en borrador, lo que se les ha cargado, si están bien los datos y demás. Y una vez que la descargan, el próximo paso es presentar toda esta documentación de SIGEBA descargada por mesa de entrada. ¿Qué presento por mesa de entrada? Bueno, la solicitud de inscripción del concurso, la nota dirigida al decano, el archivo que descargué, SIGEBA, y la nota de eximación de título máximo en caso de corresponder. Todas estas archivos, la solicitud de inscripción, la nota del decano, etc., están también cargados el modelo en la página de la facultad. Solamente tienen que bajarlo y completarlo con los datos de ustedes puntuales. No, ya está el modelo cargado en la facultad. Te consulto, perdóname, te puedo preguntar, ¿ahí en la nota debe incluirse una firma digital? ¿No? No, no hace falta. A eso también lo voy a decir un poco más adelante, que todo lo que es electrónico, todo lo que es documento electrónico, se considera igual a lo que fuera el formato papel. O sea, como es declaración jurada, no hace falta que se firma. Bueno. El archivo, como les dije, se presenta al trámite, una parte, si jeba, completo lo descargo y lo adjunto en un archivo con los demás solicitudes de inscripción del nota del decano, se presenta el trámite por mesa de entradas. Mesa de entradas es virtual. El correo electrónico de nuestra mesa de entradas también se la dejo acá abajo, en mesaentradas.pcim.onc.edo.ar. Bueno. Ahora puntualmente y volviendo un poco a la desigida para que en estas ventanitas que yo le hablé, que pueden ustedes... Acá cuando usted dice, sí, acá cuando usted dice que por mesa de entradas, ¿nosotros qué hacemos? ¿Mandamos adjunto un correo con la documentación? Sí, sí. A ese correo se manda toda la información. Lo de si jeba y lo que detallé antes, la nota de dirigir... En el si jeba también puede... Ahora lo vamos a ver puntualmente. Además de lo que yo puedo ir cargando en todas estas ventanas, también tiene la posibilidad de adjuntar documentos. Si ustedes pueden adjuntar... No sé, si quieren... No es obligatorio, pero si ustedes quieren escanear certificados, etc., también lo pueden adjuntar como documento. Bueno, la nota lecana también se puede adjuntar directamente en si jeba, pero también es necesario presentarla en mesa de entrada como un archivo aparte. Todo esto va por mesa de entrada. Bueno, volviendo a si jeba, que les decía que tenían muchas ventanitas para investigar. El usuario banco de datos... Bueno, está en detalle. Se ingresa toda la siguiente información. Datos personales, ahí es donde se declara el domicilio electrónico. Módulo de docencia, investigación, si le tuviesen, extensión, práctica profesional, asistencial, formación de recursos humanos. También tienen producción artística, producción de libros, etc. Pueden cargar un montón de cuestiones. Así todo siempre nos pasa de que nos preguntan a dónde puedo poner tal cosa que tengo y no le encuentro el nombre. Bueno, para eso también está... Perdón. Para eso también está la opción de adjuntar documentos. Una consulta, disculpen. Cuando se hace el control de gestión, se cargan los últimos cinco años. En este caso, para concurso público hay que cargar todo? Todo. Todo. Gracias. Perfecto, gracias. El CIGEBA, justamente, para el control de gestión docente, bueno, en una de las partes que uno pone la resolución de designación, ahí comprime los últimos cinco años, porque se evalúa eso. Acá en concurso es como presentar todo para un concurso. Es lo mismo que si fuera un formato papel, presentar todo lo que tengan para el concurso. Gracias. Bueno. El usuario de Ancodatos, entonces, tiene todos estos módulos para cargar y para ir viendo. Ahí está bien detallado, no solamente, por ejemplo, el nombre de un curso que hayan hecho, sino en dónde, porque están todas las instituciones, ahí está la mayoría de las instituciones cargadas en dónde, la fecha, etcétera. Si tiene punto, no tiene punto, o sea, tiene mucho para dar y para acá, y opciones para poder cargar. Que dije recién de postularse en la, en CIGEBA, aclarando un poco, ustedes cuando terminen de cargar el banco de datos, la segunda ventanita es postulación. cuando entran a postulación, les va a aparecer en la solapa superior derecha la convocatoria, dice convocatoria, con el nombre así específico, entran y ahí buscan la convocatoria que diga ciencias exactas, físicas y naturales, porque van, en el control de gestión docente nos pasa que aparecen de todas las facultades en los controles. Entonces hay que estar, hay que ver puntualmente de la facultad de ciencias de ciencias artísticas y naturales. En esta segunda ventana que es postulación, además de postularme a la convocatoria, porque está así tal cual la palabra, dice convocatoria, postularme, una vez que me postulo, ya a mí en la pantalla de CIGEBA me aparece en naranja convocatoria ciencias exactas y va a tener el nombre del concurso, debo de completar los datos académicos, tal cual, así como yo digo las palabras, tal cual ustedes lo van a ver en CIGEBA, completar los datos académicos, ¿qué quiere decir? El área de conocimiento, la disciplina, el cargo, la dedicación, del cargo al que yo me estoy postulando a concursos. Porque usted, pasa muchas veces que yo a lo mejor cargué los cargos en el banco de datos, pero es aparte los datos académicos, esto ya es puntual hacia la postulación, a la inscripción del concurso, entonces ahí le va, está cargado automáticamente, o sea, ustedes solamente tienen que bajar la pestañita y buscarlo. Cargar esto, la disciplina, el cargo, la dedicación y el número de resolución del llamado concurso. Bueno, una vez que cargan todo esto, los datos académicos, el usuario banco de datos, me postulé, cargué los datos académicos, ya no tengo que cargar más nada, puedo juntar documentos, como les dije, alguna cuestión que no hayan encontrado dónde ponerla, la pueden juntar como documento, ya sea en formato PDF o en Word y ahí envío la solicitud. No solamente, no solamente el trámite no termina con la postulación, sino que yo además de postularme tengo que enviar la solicitud de la inscripción, que es el último botón a apretar abajo, a mano derecha. Lo hago con la mano porque como que lo viera la pantalla. Disculpad, una consulta, yo mientras explicas, yo paralelamente estoy en el CIGE, va en el mío, no encuentro la pestañita naranja que me lleva a la postulación, solamente base de datos o los datos. Únicamente le aparece la banco de datos. Banco de datos. No, deberían aparecerle las dos. Todavía no está abierta la convocatoria, eso la convocatoria no la van a encontrar todavía. Claro. Lo que pasa es que me parece que tenés que cambiar el rol, tenés que ir a donde dice usuario, presentación, solicitud, ahí te va a aparecer la postulación. Bueno, son dos roles. Claro, cuando yo pico ahí me manda de nuevo a que ingrese usuario y contraseña. Lo que sí tengo que aclarar es que el concurso mío vence, o el cargo mío vence en noviembre, o sea que no sé si eso tendrá algo que ver. No, son dos cosas distintas, porque si usted ya tiene cargo por concurso y su cargo vence en noviembre, eso es control de gestión docente y no tenemos convocatoria abierta, o sea, son dos cosas distintas. Esto, si GEBA va a tener aparte de control de gestión docente, esto sí ha sido configurado, digamos, algunas cuestiones, puntualmente va a lo que son los concursos. Pero le debería aparecer el segundo, las dos ventanitas, usuario, banco de datos y usuario, presentación, solicitud, eso aparece para todos. Claro, sí, sí, porque insisto, cuando yo pico en la otra opción que es usuario, me pide de nuevo que ingrese con contraseña, con usuario y con contraseña. Sí, cuando uno cambia de pestaña tiene que volver a poner su usuario y su contraseña. Sí. Sí, GEBA tiene esas cuestiones también que es importante de que sepan. Cada vez que van cargando algo, aunque sea un gatito, un gatito, guarden, 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 porque pasa eso de que por ahí estoy en un lado, dice volver o quito y de otro lado y se me cierra, tengo que volver a entrar con el usuario y no le guardo nada de lo que pusieron. Entonces, es un dato para que tengan en cuenta de que vayan guardando, guardando, guardando. Tiene sus mañas y hasta que por ahí uno lo maneja, va a niegar. Está bien, está bien, sí, ahí yo paralelamente mientras te escuchaba estaba probando, ahí sí, como me dijo Nalia, volví a ingresar los datos y bueno, ahora sí me habilita para ingresar a la postulación. Bueno, bueno, gracias. No, no hay problema. Una vez que cargaron todo, ajuntado los documentos, ya terminé, si jeba, lo quiero terminar, lo termino enviando la solicitud, que estoy enviando justamente mi solicitud de inscribirme al concurso. descargo lo que genera en si jeba y como les dije antes y la pongo acá entre paréntesis y si jeba, es una declaración jurada. Todo lo que yo cargo en si jeba no hace falta de que yo lo avale con los papeles, sino que es lo que estoy haciendo es declarando que los cursos que cargo, los que di, etcétera, son válidos y es válido para la facultad, para la universidad. Esa es una parte de lo que es la inscripción en el concurso. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo continúa el proceso? ¿Te da 15 segundos? El ingeniero Cornes quiere hacer una consulta y capaz que sea sobre el tema anterior. Lo escuchamos, ingeniero Cornes. ¿Sí? Sí, buenos días. Quería consultarle, por ejemplo, acerca de los cursos virtuales que últimamente hemos ido haciendo por todo este tema de la pandemia. ¿Eso también le podemos agregar dentro del si jeba? Todo, todo, sí. Pueden poner todo. No les va, no, pueden poner en curso, pueden poner todo, no hace falta que sean los cursos, digamos, no, no, les deja cargar todo lo que sean. A su vez, también pueden cargar en si jeba como adjunto el currículo en vital de ustedes, el que tengan, el que hacemos siempre en Word y demás, donde ahí también pueden detallar los cursos hechos. Si alguno no encuentra dónde cargarlo o demás, pueden adjuntar el currículo en vital. Claro, porque esos cursos virtuales por ahí no tienen certificados algunos de asistencia. Era eso. Bien. Sí, sí, pero por eso aclaro que si jeba una declaración jurada y vale, digamos, como justamente ustedes están declarando de que si lo hicieron al curso, lo hicieron. Pasa mucho de que por ahí no tienen los certificados, pero justamente si jeba vale como una declaración jurada. Bien, gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo con...? Sí. Te hago una consulta quizás entre un poco tarde. O sea, Guillermo, hay que escanear los documentos certificados y demás, solamente con si jeba y declaración jurada es suficiente. Sí. Muchas gracias. No, no, Bueno, ¿cómo continúa este proceso una vez que se termina el trámite de si jeba presente por mesa de entrada? Continúa generándose un expediente electrónico en el sistema de gestión de documentos electrónicos que es el GDL que está usando la universidad, en el que luego se van a vincular todos los documentos generados en el proceso. Cuando hablamos de expediente electrónico, hablamos de un conjunto de documentos electrónicos ordenado que no termina con lo que yo presento nada más, sino que va a ser un conjunto de documentos electrónicos ordenados al que se van a vincular todos los documentos que le van en el proceso. ¿Qué se van a vincular? Las resoluciones del Consejo Superior, el directivo de canal asociado al concurso, la solicitud de inscripción al decano, la nota dirigida al decano, actualización del antecedente de cada concursante, el dictamen del jurado, ampliación de impugnaciones subieses, todo lo que hace el concurso se va a agregar a este expediente electrónico que se genera por mesa de entrada. Y también los mail correspondientes que se hayan enviado al correo electrónico específico que lo nombré hace un vato que nosotros pedíamos a la Prosecretaría de Informática la apertura y cierre del concurso, del llamado de la inscripción del concurso, y también un correo electrónico específico que les dije que les iba a detallar que puntualmente para qué lo solicitamos. Bueno, este correo electrónico específico, la universidad nos provee una dirección de correo electrónico específica para cada concurso. Por ejemplo, no sé, Estructuras 1 va a tener su, sí, no es cualquier nombre, va a tener su nombre de correo electrónico. ¿Qué quiere decir que todos los inscritos a ese concurso se van a compartir en este correo electrónico específico que va a ser la vía de comunicación donde se van a compartir todos los, siguiendo los plazos, se van a compartir todo lo que hace ese correo a ese concurso. La nómina de inscritos, las solicitudes listas, las objeciones y todo lo que haga al concurso, a ese concurso. Luego, todo esto se va a vincular al expediente electrónico como les dije que es un conjunto de documentos. Es decir, este correo electrónico específico va a ser la vía de comunicación entre las partes, o sea, toda la comunicación deberá enviarse y dirigirse a esta dirección, no a la dirección que les nombré al principio de concursos virtuales, esa es la general para lo que es concursos virtuales. Si yo me inscribo a un concurso voy a tener una dirección en mi correo electrónico que obviamente una vez inscrito se la vamos a compartir y en esta dirección en mi correo electrónico tiene que dirigirse toda la comunicación que haga a ese concurso en el que yo me estoy inscrito. Los mensajes en este correo no se van a borrar, van a quedar archivados y con el acceso vía web a dicho correo se asume la recepción por parte de los interesados de los inscritos de cada notificación. Como les dije antes nosotros en formato papel en la vía anterior digamos a la virtualidad notificamos personalmente en la casa y demás o o sea los llamamos y iban a la oficina. Ahora todo va a ser comunicado por este correo electrónico específico y los plazos de las notificaciones que es importante van a comenzar a correr a partir de las cero horas del tercer día de que nosotros enviamos el correo. Toda información se comparte también con el tribunal designado por resolución para dicho concurso. Por eso es sumamente importante no solamente el correo electrónico específico que va a ser para los que están inscritos en el concurso sino también la constitución de domicilio electrónico como dijimos antes y lo recalco a Nadia también ¿por qué? porque todas las partes de intendientes deben constituir este domicilio electrónico porque es válido la Universidad de la Solución 59 del HCS valida este domicilio electrónico para a los fines de que nosotros los notifiquemos. Y los bueno como lo aclaramos antes los integrantes de la comunidad universitaria deben constituir domicilio electrónico bajo la identificación de ONC la arroba ONC Disculpame tengo otra consulta perdón que te interrumpa el domicilio electrónico es el correo electrónico institucional que nosotros tenemos y eso ponemos ahí en la pestaña de CIGEVA donde dice domicilio electrónico y aparece un HTTP ¿puede ser? ¿Qué es ese? ¿O en dónde lo instituimos? ¿O no hay que poner nada? ¿Sólo el correo institucional nuestro que ya queda? Solo el correo institucional ¿Y en CIGEVA lo cargamos ahí en hay un lugar para cargar? Hay un lugar donde se pide el correo sí Ah, el correo electrónico ¿Listo? 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 Eso no Sí, sí por las dudas que tengan otro vayan cargado otro con otro con otro ID o sea Gmail con mail lo que sea fíjense de actualizarlo y de que sea bajo la identificación UNS Perfecto Una consulta ¿Las notificaciones que nos llegan desde ese domicilio especial que van a constituir ustedes para cada concurso ¿deben ser respondidas? ¿O la notificación por el solo hecho de la recepción ya está? En lo posible o sea va a quedar ¿Cómo? En lo posible es que respondan Perfecto Pero en realidad los tiempos corren igual Perfecto Perfecto Gracias Sí, sí Justamente eso de los tiempos o sea si ustedes no nos responden o sea lo ideal es que pongan recibido notificado además pero si ustedes no nos responden el tiempo de los tres días abril corre aparte que nosotros te lo enviamos y lo damos por notificado aunque no tengamos la respuesta Bien, bien Gracias Bueno Continuando todas las presentaciones como les dije deben hacerse bajo bajo esta bajo dicho corre Como el otro paso que sigue además de la inscripción y el correo específico que les dije el otro paso que sigue ya es la sustanciación virtual del concurso La resolución 59 autiza el uso de las videoconferencias El tribunal designado de Japón va a acordar en decir la fecha posible sustanciación virtual de dicho concurso una vez definida fecha y hora la Prosecretaría de concurso validará y notificará a los inscritos por correo electrónico específico la reunión de sustanciación perdón por la plataforma NIC Por eso volvemos a recalcar el tema de correo electrónico específico y de los tiempos de notificación Bueno puntualmente lo que hace la sustanciación virtual y se los dije antes la resolución 59 también establece que los documentos de reproducción en formato digital se realizan en carácter de declaración jurada se lo dije no solamente si lleva en la declaración jurada sino que todo lo que presenta en formato digital la nota lecana etcétera y demás todo asume el formato de declaración jurada también hay un hay un decreto el 336 del 17 nacional que establece que todo lo que sea firmado digitalmente digital tiene el mismo valor que si lo presentaba en papel legalmente tiene los mismos los mismos las mismas responsabilidades que en formato papel y no es cabe aclarar que no es copia lo que yo presento todo lo que sea digital lo presento en carácter de original de este este de digital tiene el mismo carácter que el original porque antes les hacíamos hacer cuando era en formato cuando era todo presencial y en formato papel hacíamos presentar copias eran cuatro legajos que había presentado o copias o autenticamos las copias de los certificados y demás ahora todo lo que es digital tiene el carácter de original no es copia bueno el postulante asume así la responsabilidad legal y administrativa respecto a justamente a la veracidad que yo les decía de lo que cargan a la veracidad de la información y la autenticidad de los documentos originales no obstante el PUNAN puede el día de la sustanciación solicitar en formato de papel o digitalizado el legajo B el famoso legajo B que era la carpeta con todos los certificados y comprobantes el tribunal se los puede solicitar para el día de la sustanciación del concurso cosa que nosotros vamos también a comunicar por el correo electrónico específico en el caso de que los solicitaren para que ustedes ya lo tengan preparado y terminando ya el último paso luego de la sustanciación virtual va a ser la realización del dictamen el tribunal va a expedir el dictamen en formato Word PDF digital con sus correspondientes firmas y al cual se va a compartir y notificar por correo electrónico específico a los inscritos que va a añadir junto con los demás documentos que se hayan generado al expediente electrónico luego de cumplir todos los plazos de impugnación y demás y se le va a agregar el proyecto de designación se envía electrónicamente por por QDE al consejo directivo a la comisión del consejo directivo para la resolución de la designación y ahí finaliza el trámite ya con la resolución de designación ya sea por HCD o HCS ahí termina el trámite de concursos virtuales y bueno como acá de vuelta para los que llevan tarde vuelvo a jugar en la dirección que creamos en la profetaría para lo que es puntualmente los concursos virtuales y por mi lado nada más si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda si de nuevo yo respecto al legajo B ese se puede incorporar como otros documentos en el CIGEVA también lo pueden incorporar como documento pueden escanear el que tenga el que tenga escanear y quiera juntarlo lo pueden lo pueden escanear y juntarlo como otros documentos bueno porque eso evitaría que a lo mejor en el momento del concurso tengan que estar gestionándose el pedido del documento bueno cuando está digital bueno eso es yo tengo una pregunta ¿qué tal Victoria? sí en los datos académicos que hay que completar para la presentación para la postulación esos datos académicos ¿de dónde saco la información de la resolución del concurso? sí sí de la resolución del concurso sí del llamado a inscripción del concurso que también todo está cargado en la página de la facultad así todo o sea para eso está la dirección de concursos virtuales que ahí pueden consultar bueno alguna duda alguna cuestión que les falte para completar buenísimo y otra otra consulta la fecha de cierre de cada concurso en particular eso también está la información en la página de la facultad o eso lo veo simplemente en el CIGEVA como la fecha que me pone de cierre en la página de la facultad ahí voy a ver en la página de la facultad está la fecha de apertura que es el viernes 14 de junio y el cierre es para todos ser igual el viernes 12 de junio ah ok o sea hay dos semanas buenísimo bueno buenísimo cuando entran a CIGEVA les avisa o sea les va a aparecer un cartelito naranja que les dice cuando cierra o sea que me dejo van entrando o sea van viendo que les falta un guía les avisa CIGEVA bueno buenísimo muchas gracias alguna otra pregunta consulta si Analia ustedes van a mandar un instructivo para que uno se oriente porque yo hace muchísimo que no uso el CIGEVA y por ahí me pierdo bastante hemos puesto un tutorial en la página de la facultad para el uso del CIGEVA así que pueden fijarse ahí corto bueno si cualquier también duda pueden escribir a concursos virtuales y ahí también los podemos orientar CIGEVA está igualito no cambia nada hay que hay que sentarse como con tiempo ir investigándolo o sea abriendo la ventana actualizando o sea lleva su tiempo guardando hay que agarrarlo con tiempo lo mismo le decimos a los docentes que se presentan cuando es que es un docente que por ahí en un solo día quieren hacer todo no o sea lleva su tiempo porque si yo quiero juntar algo ya lo tengo que tener listo en la computadora para poder juntarlo bueno tiene sus mañas entonces por ahí lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo con tiempo y bueno si les surta alguna duda si instalo y la acción para que la compartan de todos modos se puede ir actualizando o sea yo puedo subir un archivo o me equivoqué o lo amplio etcétera es dinámico eso si es dinámico que se confunden también o sea le adjuntan y no era ese y también les aparece la opción limpiar o sea pueden ir probando hay un dato que es importante si bien es dinámico pueden ir actualizando toda la información momento a momento el día que cierren la convocatoria que hagan el envío de la presentación eso se congela para la presentación en lo que han hecho ustedes después pueden poder seguir cargando cosas pero ya el tribunal ni nosotros vamos a poder ver eso una vez que hayan enviado la presentación o sea que se recomienda que el envío de la presentación se haga el día antes por decirlo así como para al final porque ya estoy seguro que cargaron todo antes está bien eso es importante porque queda congelado y no puedo agregar nada y nosotros tampoco lo podemos abrir para que agreden algo nos pasa mucho cuando la gestión que ahí se confundieron en el lugar de trabajo le faltó cargar algo y ya no lo podemos es automático se abre y cuando yo envío ya lo cierro Ana ¿se me escucha? sí hace despacio pero sí dale es importante que quede todo cargado porque ustedes después que vieron la presentación no se va a aceptar puede haber más porque no se escucha lo repito dice que es importantísimo que esté todo cargado porque una vez que se cerró la convocatoria no se puede agregar más nada al que quiero decir bueno si alguno tiene alguna otra pregunta o le queda alguna duda o mientras lo van haciendo le surge alguna cuestión con SIGEMA nos escriben como dije en la dirección ahí vamos a tratar de todos los que estamos en la consulta de conjunto de ayudarlos no hay que tenerle miedo así que solamente que hay que hay que conocerlo y nada más o sea y bueno y la te escuchamos sí yo tengo la última pregunta la constitución de la dirección de correo electrónico para el concurso en particular nos va a llegar directamente entonces cuando sea el momento digo porque mi concurso se abriría el 14 de junio o sea ya todas las todas las inscripciones se abren el 14 de junio y ustedes van a mandar esa inscripción cuando la terminen a mesa de entradas para generar el expediente después que tengamos las listas de orden de inscripción después que tengamos cerrada el acta de inscripción ahí recién nos va a disminuir un correo para cada concurso y ahí les notificaremos cuáles el correo bien la última pregunta que me quedó la duda con respecto a los certificados del EBA JV o sea aparte de lo que pide SIGEVA porque SIGEVA pide algunas certificaciones como las carillas de las publicaciones aparte de eso no no sabría dónde incluirse si es sí o sí obligatorio incluir las digitalizaciones del título de nada tenés que tenerlo disponible por si te hace falta al momento la carpeta con los originales tal cual sí yo una pregunta a nadie o María cuando nosotros entramos al SIGEVA vamos a encontrar el SIGEVA vacío porque nosotros ya veníamos llenando lo de antes no tiene todo lo que vos llenaste antes ah perfecto o sea podemos agregar simplemente cosas así es SIGEVA es el currículum así que tiene todo lo que ya tenía puesto y vos le podés ir poniendo todo lo que le falte digamos bien se puede ir actualizando si uno ya lo tiene o sea lo va actualizando que es también lo que nos recomendamos que por ahí no lo hagan cada cinco años sino que vayan actualizando SIGEVA que es como es una forma de currículum bien muchas gracias gracias a ustedes a nadie una preguntita si Jorge pones que hay en el SIGEVA que la parte de currículum dice limpiar si yo pongo limpiar me borra el currículum y después lo tengo que volver a cargar se borra ese archivo que seguramente es viejo le va a dejar lugar para que cargues uno actualizado bueno gracias nosotros generalmente hacemos por año dos cursos de SIGEVA para los profesores de control de gestión que les toca presentarse y bueno ya veremos de a lo mejor hacer un curso puntual de SIGEVA para los que nunca lo han hecho pero bueno cualquier duda la pueden preguntar por mail tengo una preguntita para entrar en la convocatoria ¿te tengo que entrar por lo que dice usuario banco de datos y actividades o por lo que dice usuario presentación de solicitud? presentación de solicitud pero recién el lunes va a estar habilitada ah bueno gracias bueno si no hay más preguntas espero que haya sido clara mi explicación también es para nosotros nuevo toda esta reglamentación así que no SIGEVA pero SIGEVA la reglamentación y sobre todo todo lo que nos hace a nosotros lo que nos compete administrativamente así que bueno vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para poder ayudarlo y para que salga todo bien en esta nueva modalidad que es la virtualidad una pregunta una conclusión hasta el 2 de julio tenemos tiempo entonces para meternos en SIGEVA y hacer todos los trámites y antes de ese 2 de julio tenemos que estar ya mandando la solicitud para el concurso y la nota a mesa de entrada a través de día virtual ¿no es cierto? así es a mesa de entrada vas la nota y también lo que bajas es SIGEVA así que tenés que ver si SIGEVA antes dos semanitas para estudiar todo esto vamos a ver cómo lo vuelto muchas gracias hay que buscarle la vuelta mucha suerte a todos quedamos a disposición para cualquier cosa chau buenos días chau buenos días saludos para todos saludos adiós chiqui chau hasta luego chau chicos hasta luego un gusto verlos hola Gabriela ¿cómo te va? tanto tiempo ¿cómo andas? bien 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 se los meto muy bien oh Guillermo ¿cómo te vas? tanto tiempo no se te escucha Guille ahí se me escucha buen día y que van día Gabri Aña todos habría que dejar de grabar porque sigue grabando nunca me acuerdo nunca me acuerdo de que nunca me acuerdo